Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Buenos días a toda la gente que nos honra con vernos y escucharnos en este podcast que desarrolla Patrimonio Cultural. Gracias a todos. Y pues ya el departamento que nos ocupa, Patrimonio Cultural, coordinado por César Íñiguez. Bien, en este día tenemos el gusto de presentarles al doctor José Mario Íñiguez Hernández. Él es un médico general. Él tiene mucha trascendencia en medicina en Tepatitlán. Estuvo 20 años en la clínica de Los Altos desde el 80 hasta el 2000 como médico general. Después estuvo como médico municipal del 2007 al 2015. Y saben qué? Les vamos a dar la sorpresa. No vamos a hablar de medicina. Curiosamente vamos a hablar de fútbol. Y con esto saludamos al doctor Mario Íñiguez. Mario, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Aquí estamos para hablar un poco de fútbol y recordar viejos tiempos de cuando se formó una liga que tuvo mucha trascendencia en Tepatitlán. Sí, bien, ya lo le adelantó poquito Mario. Esta liga que él menciona se originó, seguramente que él nos corrija, a principios de las 80. ¿De qué liga estamos hablando, Mario? Estamos hablando de la liga sabatina, que sus inicios fueron en 1983, formada por seis equipos al principio. Sí. Y fue creciendo la liga. Al principio los equipos fundadores fueron el resto de la botella, médicos y teléfonos. Este, principalmente empezamos con esos tres jugando amistosos, pero luego, por idea del licenciado Vázquez y mi persona, quisimos hacer una liga y invitamos más equipos, como fue el equipo Nissan, el equipo de Yanti Centro, que era manejado por Mundo Paredes, el equipo del ayuntamiento, que en ese tiempo fue el primer periodo del PAN que ganó el profesor Mario Pérez. Sí. Y fueron los equipos que iniciamos, seis equipos. Y de ahí fue creciendo la liga. Al principio iniciamos jugando en el estadio, en el estadio Tepa Gómez. Que todavía no era el estadio Tepa Gómez. Todavía no era el estadio Tepa Gómez. Empezamos jugando ahí e incluso con el tiempo tuvimos la idea de hacer una iniciativa para que le pusieran el nombre de Tepa Gómez y lo hicimos por medio del Puma, que era el que estaba en el ayuntamiento, era el que dirigía el equipo del ayuntamiento. Del ayuntamiento, sí. Y él lo propuso ahí en el cabildo y al final se le puso Tepa Gómez. Así es. Sí. Ahorita quiero decirle al auditorio, el doctor Mario es muy formal al hablar de los nombres. Cuando él se refiere al licenciado Vázquez, quiero decirles que comúnmente le llamamos el clavi. El clavi, así es. Sí, para que muchas veces nos vamos a perder en los nombres. Así es. Pues vamos hablando familiarmente, como se conocen a las personas. Esta liga sabatina no solamente fue una liga de un acuerdo entre varios equipos para desarrollar el deporte, sino que tuvo mucha trascendencia. Llegó al grado de irse incrementando y se fue haciendo, fue adoptando mayor calidad porque empezaron las contrataciones de gente fuera del municipio. Sí, así fue. Posteriormente, éramos seis equipos. Participábamos en el estadio Tepa Gómez. Digo, el estadio que después se le puso Tepa Gómez. Y incluso se inauguró, en ese tiempo se inauguró el alumbrado en la noche. Sí. Y jugamos algunos partidos ahí en la noche. Después de eso nos cerraron las puertas del ayuntamiento. No sé los motivos, no los sube porque ya no nos quisieron ahí en el estadio. Y como aumentamos los equipos, necesitábamos más campos. Entonces, contratamos el Colegio Morelos, que eran dos campos, el campo uno y el campo dos, porque ya éramos ocho equipos. Ocho equipos. Ocho equipos ahí. Y posteriormente ya se agregaron otros dos equipos y éramos diez equipos. Tres equipos jugaban, tres partidos se jugaban el sábado en un campo de fútbol, en el campo número uno, a la una y media, a las tres y a las cuatro y media, y dos partidos en el campo dos, a las tres y a las cuatro y media. Y así fue creciendo. Se hizo de mucho renombre porque hubo gente, por ejemplo, cuando entró Carrasco, Carrasco empezó a elevar el nivel de fútbol de la liga, contratando gente de Guadalajara. Sí. Incluso en Carrasco contrató a la Totonil Cortega, que estaban futbolistas que acababan de terminar a terminar su periodo de fútbol de primera división profesional. El Pitallo Vázquez, Macharelli, todos venían y con paga, pues, Javier Carrasco les daba su salario. No sé cuánto les pagarían y mucho menos, pero sí les pagaba. Y así fue creciendo la liga, pues, incluso ya diez equipos. Se hizo un clásico, como un clásico de Tepa. Carrasco, que era como industrial, y Ciudad del Huevo también, que había entrado al torneo. También entró al torneo, sí. Y también contrataba gente de afuera. Ahí es donde había dinero. Ahí había dinero. Y ahí fue donde se hacía el clásico como Tepa industrial. Incluso fue cuando estaba la segunda división del Tepa industrial. Era cuando tenía más auge la segunda división. Sí. Y era tanto lo que tenía la sabatina que muchos de la segunda división se venían a jugar mejor a la sabatina porque le llevaban más interés, más competencia, como que rivales desconocidos. Seguramente había más dinero en la sabatina que en el fútbol profesional del Tepa y el industrial porque no ganaban mucho. Entonces los muchachos estaban jugando en esos equipos, pero querían ganar un dinerito extra y se venían a la sabatina, ¿cierto? Así es, así es. Algunos equipos pagaban, por ejemplo, Carrasco y Mundillantes, que primero fue Yanti Centro. Sí. Que fue el primer equipo que quedamos campeones los médicos jugando contra Yanti Centro, el primer torneo. Ah, te estás presumiendo. Sí, no, no, claro, hay que decirlo. Y también voy a presumir que era una liga como de amigos. No como de amigos, era de amigos. Sí. Incluso cuando se terminaban los partidos de fútbol, todos nos quedábamos ahí, reunidos ahí, cada quien en su... A tomarse un refresco. A tomarnos un refresco y a convivir. De hecho, cuando fuimos campeones, se hizo una comida en los viveros y fue el profe Mario Pérez, que era presidente, nos entregó el trofeo, llevamos música y estábamos, en ese tiempo eran seis equipos, estábamos los seis equipos ahí conviviendo. Nunca hubo casi, este, nunca hubo riñas y campales, ni mucho menos. Siempre, siempre se arreglaba todo como buenos amigos. Terminaba el partido y ya saludaba y buenos amigos todos. Sí, cuando... Pues bueno, por mi edad yo sí me acuerdo. Yo pienso que tenía más auditorio la sabatina que los partidos del TEPA o del industrial. Te voy a comentar algo que estaba sucediendo. En ese tiempo que los muchachos de la segunda división estaban allá, se venían a jugar acá a la sabatina. La sabatina. Entonces, este, Mario, Mario Vázquez, en paz descanse, este, decía que nosotros, que los de la sabatina íbamos a acabar el fútbol en TEPA, que porque todos se querían venir acá. Lo que pasa es que allá, allá, este, los entrenaban todos los días, descritaban tiempo y no les pagaban bien. Entonces, y acá tenían muchos amigos. O sea, la realidad es que acá era casi de amistad, pura amistad. Entonces, les gustaba más el ambiente que se formaba en la liga sabatina que el ambiente que tenían allá en sus equipos de la segunda. Sí, aunque por ahí rumora la gente que, pues, desocupaban algunos cartoncitos de cerveza al terminar. Pues sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, 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 este, terminaba. Entonces, había ambiente completo. Terminábamos con mucha sed. Y incluso, era, era, era tanto, mira, recuerdo muy bien que todos nuestros hijos, que ahorita ya son cuarentones, este, estaban chicos de edad, pues, en ese tiempo y todos llevábamos a nuestros hijos a jugar, a que nos vieran jugar fútbol y todo y eso. Entonces, este, ¿por qué? Porque no había broncas de nada, ni insultos, ni mucho menos. Pues, se convivía muy, 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 muy bien. Entonces, eso, yo pienso que eso fue lo que hizo y que todavía aún mucha gente. Sí, era familiar. Sí, sí, era muy familiar ahí. Y todavía aún ahorita, todavía los gentes de 50 años para arriba se acuerdan de la sabatina y, y lo dicen, dice, como esa liga no ha habido otra. No me refiero a la profesional, pues, me refiero más que nada acá a la sabatina. Sí, todo el mundo recuerda ese tiempo porque aumentó muchísimo el nivel de, de, del fútbol en Tepatitlán. Tepatitlán ha sido futbolero por excelencia. Anteriormente no había más disciplinas que practicar de la juventud. Anteriormente, por alguna razón, todo el mundo se dedicaba, nos dedicábamos a jugar fútbol. Entonces, la sabatina, pues, empezaron a, había mucho, mucho entusiasmo, mucha competitividad. Y empezaron a, a comprar, a pagarle a los jugadores. Incluso se menciona que después había hasta apuestas considerables en los partidos. Sí, sí, también hubo algo de eso. Incluso te voy, te voy a platicar que, que este, estuvimos a punto de comprar nosotros dos hectáreas para hacer los campos de fútbol. Y estuvimos, y estuvimos viendo terrenos, por ejemplo, allá para el periférico e incluso Hacienda Las Cruces. Sí. Lo que es ahorita Hacienda Las Cruces lo compramos la, la sabatina. Formamos, de los 10 equipos formamos 10, 10 grupos y cada, cada, cada encargado de cada equipo juntaba 10 personas. Sí. De manera que fuimos 100 socios y compramos 11 hectáreas, que es lo que es el Hacienda Las Cruces. Sí. Posteriormente vino la, problemas de, como todo. Hubo problemas de grilla, de algunos equipos que hicimos, de repente hicimos dos, tres asadores para ir yendo, para ir conviviendo ahí. Y este, hubo grilla y se tuvo que vender. Y fue cuando se vendió a los médicos. A los médicos. A los médicos, al doctor Bayardo, que fue el que encabezaba todo eso. Sí, a los que tenían más dinerito. Sí, sí, claro, él. Incluso yo fui a la junta cuando se vendió allí en Fiesta Alteña. Y cuando lo compraron, Bayardo, textualmente dijo, voy a hacer de este club de los mejores de la región, como el del Golf en Guadalajara. Y eso, entonces, pues sí. Ahí entraron muchos médicos, incluso en todo Cayetano Casillas. Entraron varios socios que no eran médicos, que eran empresarios. Querían un buen club. Sí, tú mencionaste el entonces estadio, que no tenía nombre. Ya se jugaba profesionalmente, ya jugaba primeramente el industrial y luego el tepa. que fue cuando se le dio el nombre y se le puso alombrado público al estadio y se le denominó Tepa Gómez. ¿Te acuerdas de cómo se inauguró? ¿Te acuerdas de qué evento hubo el partido? Sí, hubo un... Eso te voy a hacer examen, Mario. Yo sí me acuerdo. A ver, platícanos. No, ahí se me agarra un poco de su ubicador. Me acuerdo que sí fue un partido de la selección de la Sabatina contra un equipo que vino. Sí. Creo que fueron las chivas, los veteranos de chivas. Corrígeme si no estoy... Este, no es cierto, pero creo que fue ese evento donde se inauguró ya el alumbrado como tal, porque al principio estaba cuando jugábamos nosotros al inicio que se inauguró, no estaba completo como últimamente está. Sí, no tenía... Lo que pasó en ese campo no tenía drenaje. Exactamente. Le faltaban graderías, el pasto no estaba en buenas condiciones. En buenas condiciones, así es. Y se arregló, se le puso drenaje, se arregló el pasto y el alumbrado nocturno. Y vino el Tepa Gómez, que se le dio su nombre. Así es. El Tepa Gómez, algunos jugadores del industrial principalmente, no fue de su agrado, porque decían que por qué le ponían Tepa Gómez y no Ramiro Navarro, que también había sido seleccionado nacional, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, sí. Bueno, se puso Tepa Gómez porque él fue antes que Ramiro Navarro, fue mucho antes que Ramiro Navarro profesional y seleccionado. Entonces, y de razón de eso se le puso como Tepa Gómez. Después Ramiro Navarro, pues también ha sido de los destacados aquí en Tepa Islám, porque fue seleccionado. De hecho, todos los trofeos que dábamos en cada torneo, se le ponía el nombre de un exprofesional. Por ejemplo, los médicos, voy a hablar ya de los médicos, del equipo de médicos, tenemos dos terceros lugares de Rogelio González Navarro, con nombre de Rogelio González Navarro, y un primer lugar que ese nombre tiene, pero lo ganamos nosotros el primer lugar, el primer torneo, y dos disciplinas, dos torneos de disciplinas fue lo que pudimos. De hecho, el equipo de médicos se hizo para divertirnos, para jugar, y yo era el que dirigía el equipo y todo, y la premisa que hicimos era que jugaran todos, ganáramos o perdiéramos, pero tenían que ganar, tenían que jugar todos, éramos 20, 20 jugadores, y había jugadores muy buenos y jugadores regulares y jugadores malitos, pero tenían que jugar, aunque fueran 15 o 20 minutos, pero que tenían que jugar, y bueno, el primer torneo lo ganamos, a pesar de que con esas, si se quiere decir un poco de limitaciones, pero no fue bien y ganamos ese torneo. Sí, 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 qué bueno. Sí, vuelvo yo al tema profesional del Tepa Gómez. Como decíamos tú, por Ramiro Navarro fue seleccionado, pero fue primero. Creo que Ramiro Navarro jugó como seleccionado nacional en el Mundial de Brasil, ¿cierto? Acuérdame. Fue al Mundial de Wembley en Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra, ahí. Pero había sido primero el Mundial de Brasil entonces, donde jugó el Tepa Gómez. Sí. Por eso se decidió ponerle al primer seleccionado. Sí. Sí, de la familia, algunos ya en que en paz descansen, era Rogelio, era Ramiro Navarro, bueno, y Miguel. Miguel González Navarro también. Bueno, también jugó un poco Lorenzo, Lorenzo también. Ah, Lorenzo, cierto. Y él jugó, pero no llegó a primera división así como tal. Y Moisés también. Y Moisés también quedó a medio camino. Y él tuvo la oportunidad de llegar al Atlas, pero Rogelio, su hermano, como que pidió mucho dinero por el... Por su carta. Por su carta. Y este, pues no, ya no les interesó, pero jugaba muy bien también fútbol. Qué bueno. ¿Cuántos años duró la sabatina y por qué se terminó ese bonito torneo? La sabatina se inició en 1983. Sí. Y continuamos hasta 1993. Se terminó. Diez años duró. Diez años duró. Fue una década, pues. Y este, se terminó a raíz de que empezaron problemitas en el colegio con el director. Sí. Y nosotros hubo una sequía, por eso es tiempo. Entonces nosotros le echábamos agua con pipas, llenábamos pipas y le echábamos agua a los campas, que se mantuvieron más o menos verdecitos y todo y eso. Y a la hora de este... Y nos cobraban todavía la renta. O sea, entonces les propusimos que nos dejaran cobrar dos pesos a la entrada, a las finales nada más. Porque en las finales teníamos gente que hasta dos mil gentes, todo alrededor se llenaba el campo. ¿Dos mil gentes? Hasta dos mil gentes. ¿Y era gratis la entrada? No, en ese tiempo empezamos a cobrar un peso. Entonces ya al siguiente torneo le dijimos, se necesitaba más agua y más gaso y todo. Le dijimos que si en las finales nos dejaba cobrar dos mil pesos. Yo digo dos pesos. Dos pesos, sí. Y se opuso completamente, diciendo que era un colegio particular y que no se podía. Y para esto ya casi nos andábamos retirando nosotros. ¿Por qué? Porque fue cuando falleció, tuvo el accidente Carrasco. Carrasco. Y Carrasco era el que le ponía mucho interés y a raíz de Carrasco todos lo queríamos seguir, pues, lógicamente. Entonces, a raíz de esas dos situaciones, decidimos todos los delegados y el clave, que era el presidente y yo secretario. Pero en ese tiempo yo ya era el presidente y ya el secretario y nos cambiábamos. Y decidimos, en acuerdo de todos los delegados, de retirarnos, retirarnos. Ah, sí, de plano. De plano. Ya le dimos las gracias al director que pidaba Valdivia y nomás con la condición que nos dejara hacer un homenaje a Javier Carrasco, un partido de fútbol, ahí mismo en el colegio. En el colegio. Y si les permitió. Si nos permitió, invitamos a toda la familia de Carrasco, de Guadalajara, a un hermano que trabajaba de la fiscalía, o algo así. Vinieron todos. Y le entregamos un reconocimiento a la familia. Y ahí se terminó la Liga Sabatina. Ahí fue donde se terminó ahí. Sí. Todavía mucha gente, pues, como tú ya lo mencionaste, pues lo recordamos la gente, la gente adulta. Los jovencitos, pues, no tienen, no se acuerdan porque no fue su época. Pero los demás vivimos del recuerdo. Así es. Con mucha nostalgia, principalmente ustedes que estuvieron ahí participando. Sí, claro. Tienen mucha nostalgia. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de alguien que hizo algo, de alguna broma, de alguien que participó? Muchas veces nos viene el recuerdo. Sí, sí. Este, pues, son, son anécdotas que más bien se sucedían en las reuniones de los delegados y todo porque el mundo parece muy bueno para echar bromas y el clavi no se diga, pues. Ah, sí, son buenos. Entonces, este, bromas, pero, pues, así como para platicarlas, así como que son medias. Sí, son medias coloradoras. Medias coloradoras. Entonces, no, fue una época muy buena. La década esa estuvo muy buena. Incluso todavía la gente de 50, ya para terminar de 50 años en delante, se acuerdan mucho de esa liga. Como la mejor que hubo. Y los jóvenes, como tú dices, y es cierto, no saben de eso. Así es. Sí, y fue una temporada que, pues, afortunados los que la vivimos, los jóvenes no lo van a creer porque antes, pues, casi era deporte, no había tantas distracciones como en los medios electrónicos como ahorita ahora. Dedicamos más a la convivencia, a la familia, etc. etc. Así es. Pues, esto fue un recordatorio. Te agradecemos, Mario, por traernos a la memoria estas, estas bonitas historias deportivas. Generalmente, hemos dedicado la mayoría de los programas a eventos culturales, de historia, de música, y ahora, pues, es un bonito tema, el fútbol, y recordando esta liga con muchísima nostalgia, la sabatina de Tepatitlán. Así es. Así es. te agradecemos mucho tu participación, Mario. Yo sé que nos vamos a estar acordando de más cosas que de repente no mencionamos ahora. Así es. Pero ya, enseguida, tenemos más tiempo para seguir platicando. Muchísimas gracias por participar, Mario. No, muchas gracias a ustedes y este, pues, es un bonito, bonito recordar, pues, lo pasado y cuando podíamos jugar fútbol y el fútbol era, de veras, era de, de, de ganas, de la camiseta, de echarle ganas a la camiseta y sobre todo de la amistad, pues, después, nada, nada de coraje, nada de nada, amistad como siempre, amigos y ahí hice muchísimos amigos que todavía nos vemos y nos vemos muy bien y todo eso. No, pues, muchas gracias a ustedes y este, pues, aquí estamos para servirles cuando, cuando se ofrezca algo. Te agradecemos muchísimo, Mario, por traernos al recuerdo esta actividad de los años ochentas y, y principios de los noventas. De esta manera concluimos este podcast, no sin antes agradecer a los compañeros Adrián, Ortega, Chuy Flores y al coordinador César Íñiguez. Agradecer también a una familia también aficionada al fútbol, como son toda la familia de Manuel Jiménez que estamos en su estudio. A ellos les gustó muchísimo el fútbol y lo mencioné anteriormente, pues, gracias a a las dependencias de este, de este ayuntamiento por permitirnos estar de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Este proyecto es realizado por Patrimonio Cultural en coordinación con Arte y Cultura además de Comunicación Social. Comunicación Social.